es una broma a niña muerta en el uber broma de niña muerta imagínate le hacen una broma al fantasma trolejado puto ay de tu corriente le pones esa música a lo que sea y se hace creepy si, si, si miren, miren, miren oh no, que va a ser o sea, vamos a coger un video random para que vean que es en serio y ponlo en cámara ponle de que menos .5 o .25 de que es lento vamos a Franco Escamilla con el campón tirando saludo raza, yo soy se quedó con el texto les digo que esta música le da miedo a todo wey jaja 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 j Ningún puto Uber se espera. No, sí, sí le dices que oye, pues espérame. ¿Está tratando a alguien? ¿Esperas a alguien o...? ¡Alejandra! Es que dice que entró una morra. Ah, cabrón. ¿Acá hay una morra aquí? Sí. De hecho, aquí me marcaron. Bueno, si es una morra, Mavis, espera. De hecho, yo no contesté, pues. No contesté. Y dos minutos después me marcaron. ¿Pero de dónde viene o qué? Pero yo les he dicho de que espérame dos minutos y se van a la verga. ¡Ah, chinga! No, pero es cuando ya lo entregó. ¿Y el pantión ahorita a esta hora? ¿Sola? Hola. Sí. No, fuera de oscura, sí. Pues yo no viste que entró. ¿No te equivocaría? ¿No sería de este lado? Han de ser. ¿Le has dicho que le voy a ir por dinero o algo así? No, aquí, pues. Por ahí. Me dijo, ahorita vengo, voy por el dinero, me dice. Estamos nosotros nomás acá a Pistiano, pero... Ya lo veo. Sí, es que como yo oí el carro que estaba prendido, pues... No, hola. Pensé que era un camarada que estábamos esperando también. No, y se vio la luz, pues. Sí. Por eso ya salí, porque no, no... Está raro, ¿no? No, pedo. Está ocupado, dice. Ah, cabrón. Cabrón. Sí. 100 pesos le iba a cobrar, pues, desde allá, y... Y me dijo, no, ahorita vengo, muchachos, me dice. O te voy a traer el dinero. Bajo, ¿qué es? Pero aquí se metió, oiga, por aquí se fue. De hecho, le di para atrás para cuando mirara que... Que iba a salir a darme el dinero. Para saber y de perdida bajarle el vidrio para que me pagara. A la verga. Porque ahorita aquí... Digo, aquí estamos ahorita nosotros y hasta ahorita no, no... No. No se miró nada y... Estamos solos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No estarás pediendo este vato? ¿Andas pidiendo esto? Papá, David. Ahí están las muchachas de derecha, papá. ¿Dónde? No, yo no miro nada. A estar cagado. No hay nadie que raro, ¿qué pedo? A ver, chequen bien, wey. Chequen bien, chequen bien. A ver, voy a ver qué pedo, porque no... No, en serio. Siempre en la misma casa, ¿no? Ahí estaba la muchacha. ¿Sí está bien? No, no, sí. No, tranquilo, no te pasa nada, no, no. Fuera de cura, fuera de cura. ¿Quieres un bote? No, 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 no. Todo bien, todo bien. ¿Quieres un bote, hola? Un conductor de Uber. Fuera de cura, ahí está, oiga. Fuera de cura. Ahí estaba la muchacha, se asomó. Y se hizo para así. ¿Cómo camino? ¿No te metes algo, carnal? Lo andas acá, ¿no? No, 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 todo bien, oiga. Aquí no hay nadie, carnal. Voy a dar la vuelta y todo el pedo y no. Compa, ¿anda bien? ¿Se anda drogado o qué pedo? No, no, qué pedo. No, al chile, carnal. Oye, pues vengo desde allá, desde el viaje. ¿Por eso? ¿Qué viaje traerá? Anda bien. A lo mejor se metió aquí, wey. Ya, véngase, wey. Ok. Ya, véngase. Ya, véngase. Ahí estaba la muchacha y no lo vio, la neta. Mira, pues. Porque no lo vieron sus compas. Usted tampoco. Y porque yo sí las vi. Te voy a decir algo, la neta. O sea, aquí los vecinos me habían comentado que habían matado a una muchacha. Y yo acá, pues sí me saqué de onda, ¿no? O sea, qué onda acá con eso. Pero la neta, pues uno ve a veces que ni, pues, te empalaga, pues, las cosas y pues no. Te das cuenta. ¿Quieres un bote? No, no, no. Traía, traía ropa, traía... ¿Quieren hacer que lo otro tome? De la escuela. Un oso, un muñeco, no sé, una muñeca, un oso. Sí, claro. Por lo menos yo trato de sacar, por lo menos yo trato de sacar, ya no puedo ni hablar. Plática. ¿Un bote? No, ya. Otra vez. Sí, sí. O sea, como me diré que estaba diciendo que la niña, dije, pues a lo mejor anda a pedo este vato. Pásale, si quieres te distingue tu bote. Para que te tranquilices. Para que te tranquilices. No, no, no. Para que te tranquilices. No, no, no. Un botecito, hombre. No, ando chambeando. ¿Ando? ¿Estás bien nervioso, eh? No, no, pues ya, vente. Sí. Ya, vente. Pues es que es más raro. Vente. No, todo bien, vente. Todo bien. ¿Seguro? Sí, todo bien. De hecho, le estaba marcando un copa. Lo habían sacado ya la morra otra vez. Ok. Verga, que se le acerque, va a gritar el vato. Oye, güey. Para chambeando, güey. ¿Por dónde anda? Por la cospo. Ahí, güey. Ahí ha levantado una, una muchacha, güey. Por el pañuelo eje. Por el frente de la pepón. Ahí, por la orilla de la carretera, güey. Y... Estaba a hacer vista, güey. Y, pues... Vi por el servicio. Y... Y cuando... Cuando la vine a traer, güey. Me dice, no. ¡No, no! ¿Listo, qué es? No, 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 no. A ver. ¡Pum! 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 Se va a estar a correr. Y la viste algo, a ver. ¡Ya fue! ¡Ya fue! Verás que justo no hay nadie en esa calle. ¡Ya sé! Oigan, ¿fuera de pedo? O sea, que va a sonar a mamada. Pero esto lo pueden hacer una organización de ladrones. Y así le roban el carro a alguien sin pedos, ¿eh? Sí, sí. O sea, literalmente sacándole un pedo y el carro a la verga. No sé por qué pensé como criminal, pero... ¡Ey! ¿Qué será? Mira, aquí están muertos, pues. Que calle privada, mamá. A ver, que calle privada. Ya sabemos dónde está esta casa. ¡No, estamos grabando! Mira, güey. No, creo que no es verdad. ¡Es una brasa! ¡Es una brasa, amigos! ¿Ya viste? ¡Es una cosa demasiado rara! ¿Te asustó, güey? ¡Machines! ¿Por qué se le está corriendo, güey? No, todavía está tumblando, todavía. ¡Verdad! ¿Dónde salieron tanta gente, güey? Es cierto, eran como tres güeyes. De repente salen como 20. ¡Ahí está la morrilla! ¡Ahí está la morrilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí me dolió la... Le dije a mi compa, ¿eh? ¿Dónde andas? Le dije, acá por la cosca. Le dije, yo... ¡Ey, güey, por allá recogí a una muchacha, güey! Le digo... No quiere entrar, güey, pero escapado, güey. ¡Pásale! ¡Ahí le decía yo, ahí va! ¡Ey, güey! ¡Aquí le estaba diciendo! ¡Ey! ¿Aquí le gritabas? ¡Pues a los amigos, güey! ¿Por qué no quisiste pasar? ¿Por qué no quisiste pasar, güey? Y no, que no quería tomar, hijo de la verga. Ya sé, al final sí, pinche... Yo creo que es una tecatelaya. Pinche patrocinio, aparte, ¿no? Eso sí, ton profesional, eh, gato. ¿Qué vamos de aquí a un motel? Bueno, bueno, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Estoy trabajando, y estaba trabajando, no le dije, estaba trabajando. Y aquel amigo se fue para allá, yo diciéndole, se fue para la derecha. Que le den los mil pesos de la noche, ya que se vaya a costar el compa. Ya, yo.